Georgia decide el futuro del Senado estadounidense con los dos últimos escaños en juego. Tal es la magnitud del desafío que tanto republicanos como demócratas intentan decantar la balanza a su favor. Sin embargo, Donald Trump insiste en defender sus maniobras antidemocráticas diciendo que de ninguna forma pudo perder las presidenciales, todo horas después de que se filtrara su llamada al secretario de Estado de Georgia, también republicano, al que pedía que encontrara votos a su favor. Cuando pierdes, pierdes. Luego vas y dices, tal vez vuelva a presentarme un día o tal vez no, pero cuando ganas de forma aplastante y te roban, torticeramente, no es aceptable. Por su parte, Joe Biden centró su discurso en la importancia del momento político, pidiendo el voto para sus candidatos porque los demócratas necesitan la victoria para lograr el control del Senado. Además, el presidente electo aprovechó el momento para agradecer su apoyo a los votantes en Georgia, estado en el que un candidato demócrata conseguía la victoria por primera vez en tres décadas. El poder, el poder literalmente está en vuestras manos. Nunca antes en mi carrera, un estado, un estado puede marcar el rumbo, no solo para los próximos cuatro años, sino para la próxima generación. El resultado es incierto y los republicanos pueden mantener las llaves del Senado con uno de los dos escaños pendientes en Georgia. Mientras, el Congreso estadounidense cumplirá este miércoles con el trámite del último recuento de las presidenciales del 3 de noviembre. Varios senadores republicanos han anunciado mociones a los resultados, aunque no se esperan novedades más allá de un acalorado debate. Gracias.